Hola amigos, ¿qué tal? Hace tiempo no hago esto en el canal, estoy hablando de mostrar algunas compritas que he realizado Pero esto es especialmente para aquellos que coleccionan cómics en inglés y aquellos que coleccionan grapas especialmente en inglés El buen Yanko de Ciudadano Pop ha abierto las puertas, ha inaugurado un showroom que comienza a partir de diciembre Donde podrás adquirir una cantidad enorme enorme de grapas, las cuales voy a mostrar Pero primero pasemos a ver qué es lo que podemos encontrar y qué es lo que nos comenta Yanko sobre su showroom de grapas en inglés Se me hace muy difícil resumir todo lo que he visto porque hay de Marvel, hay de C, hay de Superman, Alía de la Justicia, no sé, Iron Man Hay de todo, es muy variado, encuentras arcos completos, números sueltos, también hay tomos y de todo tipo de personajes de todas las épocas Un producto que también vende Yanko son estos stands para las grapas, las cuales son muy útiles para exhibir tu colección, ya sea en la pared o en tu librero Hola a todos, soy Yanko, Ciudadano Pop, los invito a nuestro showroom Donde tenemos cientos, quizás miles de cómics desde los 70s, 80s, 90s Que estamos ahora vendiendo con precios increíbles, menos de lo que encontrarían incluso en Estados Unidos Tenemos DC, Marvel, Dark Horse, Image, para todas las edades, para todos los gustos Todo original, todo en inglés Los esperamos, gracias Y ahora sí pasemos a las compras Bueno, definitivamente tenía que conseguir estos stands para cómics Porque ya saben, yo tomo fotos, grabo videos y creo que me va a ayudar bastante al momento de grabarlo Es más, ahorita van a ver cómo quedan con los cómics que he comprado Lo primero que conseguí fueron los números 42 y 43 de Legends of the Dark Knight A cargo de Francis Moore y con dibujos de Craig Russell en una historia de dos números La cual se centra en Poison Ivy, como están viendo A mi opinión, Craig Russell es un gran dibujante y ya vale la pena solo por ello Sus números en The Sandman fueron increíbles y quería tener más historias dibujadas por él Y esta es una muy buena historia de Poison Ivy que está dibujada por Craig Russell Continuamos con el número 40 de Marvel Fanfare Este en específico vendría a ser el último trabajo de David Mazzucchelli David Mazzucchelli dibujó Dark Devil Born Again por ejemplo, gran dibujante Y también llegué a conseguir este Spider-Man Classics que recopila el número 15 de la Amazing Fantasy Vol. 1 O sea que tiene dibujazos de el gran Steve Ditko Y también obviamente el guión de Stan Lee, no se me resientan los fans de ellos Pero bueno, estas dos grapitas están ahí en muy buen estado y a un muy buen precio Luego conseguí una historia que estaba pendiente en mi colección del escritor Grant Morrison Que es Sebastián O, son tres números, conseguí los tres números Y esto está dibujado por Steve Uwell con quien trabajo en una obra que me encanta Que se llama Zenith, espero algún momento hablar de esa obra Obra que en mi opinión está muy avanzada a su época Y por último pero no menos importante, Twilight de Howard Shaking José Luis García López y Steve Olive Esta es una entrega en tres prestigios, tres tomitos delgaditos Que en su tiempo no le presté mucha atención Y que he estado buscando ya por unos meses Y es un poco difícil conseguirla tanto en español como en inglés Y conseguirla en su edición original y a un excelente precio Pues definitivamente me lo llevé El trabajo de José Luis García López es increíble Para aquellos que no sepan que él ha trabajado para DC Y él es el que ha hecho la guía visual de todos los personajes Y probablemente hayas visto su trabajo solo que no sepas que él lo dibujó Pero esta historia futurista está también muy buena, muy recomendable Así que le voy a dar una relectura ahora última Y bueno, ya vieron las cositas que compré en el showroom de Ciudadano Pop Totalmente las recomiendo, recomiendo muchísimo, muchísimo los stands Porque se ven geniales, tanto en la pared como en tu librero Y de hecho, dense una oportunidad de ir, conversen con Janko Para separar fechas y que puedan revisar todo el catálogo que tiene Porque es bastante amplio y es más de lo que han visto en este video Créanme, se van a llevar una sorpresa bastante grata Y eso sería todo, nos vemos en un próximo video Y como siempre, no dejen de leer cómics ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!